Hola, bienvenidos a tu canal informativo Ángel Roxana. Lilia Paredes habla de su esposo Pedro Castillo. Como su esposa que soy de José, me indigna que la gente le estén tildando que es terrorista, que es comunista. Aparte que me indigna, yo siento mucha lástima por esas personas, porque ellos no saben cómo es él. Yo a mi esposo le digo que no se preocupe porque son cosas que no es cierto y nunca van a probar nada. Porque él es una persona buena, él es una persona honesta y bueno, y Dios sabrá qué es lo que hace con esas personas que le han tildado a él. Yo lo dejo solo en manos de Dios. Gracias. 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 Gracias.